¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y venimos a un nuevo video El día de hoy estamos festejando a... Ya sabemos que cumpleaños el domingo Y hoy es martes Tengo 17 años Amo su inocencia Pero por el día del padre Subimos el video del día del padre el domingo Y hoy martes el cumpleaños de Dafne festejándola ¿Cómo? ¿El primero de mis cumpleaños a mí? No, tú no lo explicaste Como saben en nuestro canal Festejamos y hacemos algo por los que cumplen años La manera en la que quiero festejar a Dafne ¿Es llevándome a París? No Compré esta rueda Vamos a decidir el festejo de Dafne Con esta ruedita Primero vamos a ir a comer Tengo mucha hambre, la verdad Yo también Acompáñanos a poner las opciones Entonces pondremos de qué lugar Yo voy a pagar todo, ¿eh? Y luego, después de la comida Vamos a ir a una plaza comercial Y también lo va a decidir La ruleta Y luego El regalo de Dafne Si son 20 pesos en un puestecito Si son 2 mil pesos en Sephora ¿Quién sabe? La ruleta lo escogerá 20 mil en Palacio de Hierro No, tampoco No te pases No tengo 20 mil pesos Pero están mis papás también Sí, pero No, o sea, el mismo regalo Tú no le diste regalo a mis papás Pero yo también me tengo que darme otro regalo Pero no, pero no Dafne me va a grabar poniendo las opciones Voy a poner Olive Garden ¡Qué rico! Ahí venden comida italiana McDonald, las Pampas Boston, pizza ¡Tacos! ¡Ay, no! Yo no quiero que... No tengo ganas de tacos No, vamos a ponerle de la Siberia A mí no me gusta la Siberia Pues ni modo Que la ruleta decida ¿Qué otro? ¿Qué otro? Lugares chidos y lugares no chidos KFC ¡Juan! McDonald Ya, pues Lo voy a poner agua de pacha Que mi abuelita Pacha nos va a cocinar Quincy, búfalo Y último Ir a comer tacos con mi abuelita Ya, ya lo puse Agua de pacha ¿Aneta? Sí Ay, ojalá salga agua de pacha ¿Qué tal si le pones? Bueno, estamos libres para que Si sale Dafne vuelve a dar otra No, si sale este yo escojo No, no, no Sí Ok, va Una Dos Tres Shake Shack ¿Qué es eso? El de las hamburguesas No, no, no Rito Una oportunidad más A la tercera de las tres que te salgan Puedes escoger uno, ¿ok? Una, dos, tres Las pampas Uno ¡Oh! ¿Las le hicieron, no? Vamos a Quincy Es ese No sé, Dafne Sí, había ido ya a punto Ahí, enrique la comida ahí Ay, pero está bien cara Ay, no, 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 no Sabemos que el y nos va a gustar Estamos discutiendo porque como a Dafne le tocó el amarillo Dafne elige ¡Vamos a Quincy! Podemos ir a ese Quincy, al curá Y te gusta Hermanas, y en una plaza Es que ahí en la plaza pues hay tiendas chidas Está Bad Body and No, no, no Bad Body and Works ahí No, no es para tantos, maná No tengo tanto presupuesto No, pero imagínate que un premio sea algo de esas tiendas ¡Un premio este! No sé, Soriana Walmart Prichos Óyeme ¿Esta quiere pura marca? Pues al curáy ¿Al curáy? Sí Es que a Dafne le gustó el curáy Y eso que ni le gusta el sushi Es que ahí venden sushi empanizado De queso Philadelphia con queso Pues vámonos Dos horas después Ya llegamos a Fashion Drive Donde está el curáy Hermana Yo quería ir a la junta Vamos a Quincy Me estoy diciendo estas cosas porque lo van a poner Que nosotros quisimos llevar a donde quería Es que después me van a llevar a donde quiero Todavía no termina mi semana de cumpleaños Esta cree que va a tener una semana de cumpleaños Solo es un día ¿Cómo quiero? Solo es un día, hermana Hermana, estoy muy chaparrón ¡Neta, me lo juras! Pues qué trastajones, güey Bueno, bueno, sí, vámonos Aquí hace mucho recalor Sí, porque aquí se encuentra todos los tubos Dafne quiere que le tome fotos Así que acompáñenme a tomarle fotos Pero que no me agrabe porque luego te desconcentras en la copa chida No, no me desconcentro Yo puedo hacer dos cosas a la vez, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Dafne, ¿por qué siempre quieres fotos en los estacionamientos? Por suerte Les estoy tomando fotos Aquí pueden ver Yo soy una crack tomando fotos Soy muy buena Y Dafne nunca me toma buenas fotos Ya estamos en la zona de terraza Y quiero que vean esta quinceañera Con la camioneta trocota que trae ¡Ay, pues! Dafne, era tu regalo de cumpleaños ¿En serio? Sí, te vamos a pasear Te vamos a pasear ahí ¿Es una licha melana? ¿Ustedes? Mira la puerta, hermana ¿Cómo se abre? Yo quiero una camioneta encima Para llevar a toda la familia Pues la compramos Ahora sí, vamos al restaurante Que está por aquí Hay una hora de espera En el Curay Entonces, mientras está la espera Vamos por el regalo de Dafne ¿Aquí está? ¿Aquí está Mario? Muy bien, hermana Listo Ahora sí Los regalos de Dafne ¿Qué pueden ser? ¿Si traes el marcador? ¿No traías el marcador? ¿No lo echaste tú? Ah, sí, aquí está Tenis en tap, ¿ok? Ok Precio, 3,500 pesos Máximo Máximo ¿En tu viso? ¿Un minuto? No 1,000 pesos 2,000 2,500 pesos A ver qué te puedes conseguir Nada más conseguir En H&M, 2,000 pesos Mira, me voy a comprar tu cámara Y aquí estamos enfrente de las fajas de Sol Beauty En Pandora, 1,500 pesos Meli, no va a ver nada en 1,500 Sí, ay Me puso en tenis 5,000 3,000 O me puso en 3,000 ¿Ponme también en Toast 3,000? Sí Sí, no vengas Pon 4,000 en Toast No se lo merece, pero Ay, cualquiera, no me lo merezco Ahora Sephora Hay 2,500 Sí, 2,500 está bien ¿Son glass? No 1,500 Nada, me voy a poder conseguir Me vale Ahora sigue Steve Maiden 3,000 pesos ¿Qué otro semana? 1,500 Bershkan 2,000 pesos Ok Aquí creo que hay un Sara No, Sara no ¿Por qué no? Sí, me gusta Sara Sara 2,500 Un tenis me va a costar Un tenis me va a costar Pues ni mon 3,000 En Steam Miren, puse 3,000 Ponen Sara 3,000 También Estos, ¿en qué cagó dinero? Último el que costó Ah Va a tener 3 opciones Va a tener 3 opciones Y de los 3 Uno lo puede cambiar por otro Ok Empezamos con el primero H&M 2,000 pesos Ok En la segunda Dale Pandora H&M Pandora Y Dale Tenis Tab Ok No, pues cambio H&M Por Sara ¿Por Sara? Sí Ok Daphne de tenis Se ganó 3,500 pesos Bueno, lo máximo Están los de cuncha, hermana Mira, yo te recomendaría Comprar uno Que diga descuento Eso te recomendaría Lo bueno es que Si Daphne se compra unos tenis Yo también los puedo usar Porque mido casi lo mismo que ella En patas Mira, estos verdes, hermana Están con ganas Estos les digo que están con ganas ¿A ti te gusta el verde? Es tu color favorito Ahora está viendo Converse Hola, hola Gracias Mira, esos morados, hermana Me gustan A mí no Le están llamando la atención A Daphne estos Están bien Me gusta porque tiene 20% descuento Ay, blancos Solo blancos Ah, es tu cumpleaños Sí, perdón Mira los de Hello Kitty Hello Kitty Ay, mira, estos de colores Están con ganas Sí, porque yo soy una persona vivaz Con mucha vida ¿A quién le decimos? Mira que esos están bonitos, Elsa Sí Dile ¿Qué talla era yo? ¿Tres, no? No Cuatro Bueno Dale, hermana, ándale Hermana, me da pena a mí A Daphne siempre le da pena hablar con las personas Mira, Daphne ¿Puede venir, por favor? ¿Vieron? Así se habla La variedad de este y de este del cuadro, por favor Muchas gracias Mira este, hermana, que tenga así a la Hello Kitty Así, ¿verdad? Así, ahí La cabezona ¿Sabías que Hello Kitty significa hola, diablo? Oye, esto No, gracias, no Ah, se ven bien chidos Me gustaron Sí, se ven chidos, ¿verdad Elsa? Están muy bonitos Sí, están muy bonitos Yo digo que te los quedes y me los prestes ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Y la gustaban eso? Así, así, así debes de usarlos O sea, con un tacón y uno Sí, ¿verdad? Bueno, Daphne ya se decidió por esos Entonces vamos a pagarlos, hermana Y vamos ¿Vamos a pagarlos? Me suena mal Bueno, voy a pagarlos Y vámonos a Sara Bueno, Daphne ya se comp... Bueno, yo se lo compré Y fueron dos mil ochenta pesotes Ajá Así que súmele Le salí más barata Porque era de tres mil quinientos Era de tres mil quinientos Escogió a esos Ahora vámonos a Sara Yo digo que sí te completas dos cositas ¿Tú crees? Sí Yo quiero un... Estoy usando un mandor en específico Está muy bonita la ropa de Sara Pero todo está muy grande Aunque sea XS o eso Bueno, vamos a lo de niño, hermana Mira, XS Bueno ¿Eso está bonito? Vamos a ver una opción ¿Qué es esta? Además que Daphne se tarda un chorro En ropa Ah, mira, eso está chido Hermana, yo creo que este Para que te veas bien galáctica Aquí había unos contratos Que según te quitan nalga O sea, te quitan más nalga De la que ni tienes Daphne ya encontró los pantalones Ochocientos noventa y nueve ¿Ok? Pues miren Yo también me agarré unas cositas Un vestidito Porque pues Me gusta comprarme ropita Pero para eso recuerden Que hay que trabajar Y ganárselo Ustedes Misimos Ya ando aquí Y voy a saber ¿Cuál de todos me gusta? Este pantalón me encantó Se queda Pues como les dije Me decidí por el pantalón Y por este Se mezclía Y entonces ¿Cuánto es el total, hermana? El pantalón cuesta Ochocientos noventa y nueve Y si de Lazy Cumple hasta me sobra Y el de este Ochocientos noventa y nueve Ok Debería de ir por unos tenis Ahorita Una vez No, no creo, hermana Ya ni modo Es que ahorita nos acaban De hablar del restaurante Que ya tenemos que ir Entonces tengo muchísima hambre Le falta Pandora Entonces Saliendo de ahí ¿Lo puedo juntar Lo que sobra de aquí en Pandora? Lo puedes juntar para Shane Y a Daphne se compró Y me sobró Fueron casi dos mil pesos Les sobró dinero Le dijimos a nuestros papás Que se fueran primero Para que llegaran Para que llegaran Porque luego Si no llegas temprano Pues no No te dan mesa Yo pensé que a Daphne No le iba a gustar el puray Porque Como que no Se le ve cara de Es que no me gusta La boca de salmón Y es lo que está Lo sushi Pero ahí hay sushi ¿De qué se compró la del fijo? Pues es que eso es sushi El sushi Es el enrollado Ajá Pero normalmente venden sushi De algo Sí Puedes pedirlo sushi De queso Sushi de esto Sushi del otro Pero siempre van a vender De cocate con salmón No Hay de todo tipo Ya llegamos Estuvo cansado Porque Si nos paran Nos pararon Y no llegamos Si llegamos Si lo logramos Y mis papás van a Ir a pedirse Bueno ir a Y no lo voy a robar De la limonada de moda Porque tengo mucha sed No hemos comido nada En todo el día Y ya son las 6 de la tarde Es que nos levantamos bien tarde Bueno no Yo me levanté a las 11 Yo a la 1 Así que yo voy a aprovechar Que mira si me pongo así Parece que soy Megamente La morrilla de mi hermana Se pidió palillos Hoy la ni sabe usarlos Ahorita quería ir al baño Y iba a entrar aquí Donde cocina Pero bueno Miren Hay demasiadas tipos De sushi Mira este es el que te digo Mango, fresa, filadelfia y pepino Ese Que rico Ya esto es lo que llevamos Miren ese chorro de queso Se echó hasta allá postre Miren yo me eché todo tipo de sushi Ensalada y me voy a echar comida china Estamos a la mesa Miren me eché un chorro y cosas Dame también Es con las 2 del día Espero te acabes todo hermana Vamos a tratar de agarrarlo con los palillos Yo como siempre voy a pedir mi platito de carne Porque me gusta comerlo con carne Este es el mejor El de cantar de queso ¿Tú aprobaste este? ¿No lo quieres? Yo no quiero comer Es el que me gusta Me gusta mi Yo le he hecho un poco No creo Se ve bien delicioso este Unos minutos más tarde Yo ya me comí todo Y siempre mi hermana Deja toda la comida Es que tenía mucha hambre Y dije voy a comer mucho Ya salimos de comer Y ahora si ya llegamos a Pandora Se fue a dejar las cosas a mi papá Que mala hija Ella los debe de cargar ¿Verdad que sí no? Sí Dani ¿Cuál es lo que vas a querer de Pandora? Pues mira Ya tiene decidido algo Yo quisiera un charm El de Pascal Quiero que vean Está de diferente color Porque cambia de color Con la temperatura ¿Verdad? Sí Estoy viendo si hay alguna otra cosa De mi diario Hola, hola Oye el regalo es de 3 mil pesos Mira que bonito está el rojo Mira el anillo de los dos corazones Ese me gustó mucho Este me lo podría probar El que es rojo Entonces ¿Cuáles escogiste hermano? El anillo Que está ahí bonito Y el de Pascal Porque mi pizza favorita es rojo Este es el anillo Dios lo vean Es como un corazón Rojo Entonces Ya este es el último regalo Hermana Ya me saliste bien cara Ya hermana Contenta y feliz Hasta que mi hermana Dice Gracias Es que yo solo sé decir De nada Y llegamos con mi abuelita Pacha Porque era la siguiente cosa De cumpleaños que quería Daphne ¿Verdad que sí hermana? Sí, por supuesto Pero mi abuelita Y aquí está mi abuelita Pacha Estamos festejando el cumpleaños de Daphne Abuela La semana de cumpleaños Me fui a comprar con Abuela Te fuiste Nos fuimos a comprar cosas Saluda abuelita Saluda Pero bueno Ya da la despedida del video hermana Los quiero mucho Por el que nos probé este video Y por todas sus felicitaciones Muchas gracias por todo eso Los quiero demasiado Los amo Sin ustedes no sé Qué sería de mí ¡Te adoro Metromán! ¡Te adoro Metromán! Y yo a ti ciudadano promedio No se olviden De seguirnos en sus redes sociales En Instagram Yo estoy como DaphneJM OdalisJM Juntas como HermanasJM Y OdalisEnda Bye Chau en la de miigna Chau en la de miigna P Ach embrace Chau en la de miigna